Hola, bienvenidos a un nuevo video generado para la clínica del movimiento de la Universidad de Santiago de Cali. Mi nombre es Lina Nazareno, soy estudiante de octavo semestre de fisioterapia y el día de hoy hablaremos sobre actelectasia. Cuando hablamos de actelectasia hacemos referencia al colapso de uno o ambos pulmones previamente insuflados, lo que genera que a ciertas zonas del parénquima pulmonar no llegue el oxígeno adecuado y todo esto altera la mecánica pulmonar, disminuye la distensibilidad del pulmón y dificulta el intercambio gaseoso. Pero también hay que tener en cuenta que la actelectasia no es una patología en sí misma, sino que es la manifestación o consecuencia de diferentes trastornos pulmonares o extrapulmonares. En primer lugar tenemos la actelectasia por obstrucción. Aquí el pulmón se ve obstruido por la reabsorción del aire en los alveolos y este puede ser intrínseco cuando ocurre dentro de una región del pulmón como pueden ser los bronquios o los bronquiolos y un ejemplo de esto es la tuberculosis. También puede ser extrínseco cuando ocurre en una región ajena al pulmón como pueden ser vasos de arterias pulmonares o el mediastino. Y aquí tenemos como ejemplo adenopatías o tumores. En segundo lugar tenemos la actelectasia por compresión. Aquí el pulmón no logra una adecuada expansión ni ventilación debido a una acumulación de aire, como por ejemplo la presencia de neumotoras. Y en tercer lugar tenemos la actelectasia por adhesión. Aquí el pulmón tampoco logra una adecuada de expansión pero es debido a una cicatriz como por ejemplo la que puede ser causada por la fibrosis pulmonar. Por ende el pulmón tiene una pérdida de la envoltura interna de los alveolos y se aumenta la tensión superficial. Los síntomas que se pueden presentar siempre van a depender de la enfermedad de base y de la magnitud de la obstrucción o compresión del pulmón. Y estos son, primero, tos como mecanismo para expulsar los acúmulos de moco. Segundo, hemoptisis y esto se debe cuando el paciente ha inhalado objetos extraños o la actelectasia se debe a un proceso infeccioso. Tercero, disnea, cianosis y estridor debido a la obstrucción bronquial que genera una hipotsia alveolar. Cuarto, dolor torácico y fiebre debido a la que el paciente está pasando por un proceso de colapso pulmonar. Quinto, desplazamiento del mediastino contralateral o hacia el pulmón colapsado. Para llevar a cabo un adecuado tratamiento es necesario tratar la actelectasia conjunto con la enfermedad de base y todo esto a través de la fisioterapia respiratoria con el objetivo de lograr la reexpansión del pulmón a través de ejercicios de reexpansión pulmonar para evitar la obstrucción de los bronquios. Y tratamiento farmacológico con broncodilatadores. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y recuerda que para mayor información puedes visitar nuestra página www.clinicadelmovimiento.com. Chau, chau.